Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2, por ejemplo, 14 si se puede, pero 35 no, ¿verdad? Entonces no. Tampoco entre 3, porque ambos se deben de poder, no lo olviden. Ni entre 5, pero entre 7 si se pueden ambos, 35 entre 7 es 5 y 14 entre 7 es 2. 5 y 2 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, por eso ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que queda por acá. Como solo está 7, queda 7 como respuesta final.